Muy buenos días, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Natalia, soy asistente del área de calidad y seguridad del paciente de la clínica Imbanaco. Le damos la bienvenida a nuestra primera jornada semestral de referenciaciones del año 2022. Agradecemos su interés en referenciarse con nosotros. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar un chat de preguntas y respuestas en el cual podrán dejarnos todas sus inquietudes. Al final de esta sesión encontrarán un espacio donde se dará respuesta a sus inquietudes. Vamos a dar paso a nuestra jefe de experiencia del paciente, la psicóloga María Camila Rodríguez. Bienvenida, jefe. Buenos días para todos. Muchísimas gracias Natalia. Muchas gracias a todos por la participación, por estar con nosotros. Bueno, vamos a dar inicio frente a este tema. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, yo soy María Camila Rodríguez, soy psicóloga y soy la jefe de experiencia del paciente en la clínica Imbanaco. En este espacio vamos a hablar frente a todo lo que compete a experiencia del paciente y lo que nosotros somos frente a esa creación que hemos tenido de manera interna en nuestra institución como el centro de experiencia de las personas. Entonces aquí les quiero compartir unas palabras de nuestro gerente general, el doctor Rafael González, donde él refiere que hacemos una transición de experiencia del paciente a centro de experiencia de las personas como parte de los pilares de la organización. Es una ventaja demasiado positiva y muy grande para nosotros como área que tenemos el apoyo completamente desde el área gerencial y somos una de las iniciativas estratégicas y unos pilares de la organización. Entonces nosotros antes éramos solamente experiencia del paciente y nos dedicamos frente a esas necesidades y expectativas de nuestro usuario como tal. Ahora al hacer esa transición nos vamos también frente a lo que necesita su familiar, su acudiente, su acompañante y mucho más nuestros colaboradores y nuestros médicos. Entonces vamos a ver cómo trabajamos también de la mano con dos áreas y dos grupos muy específicos. Uno que va directamente hacia colaboradores que es el PA, el plan de atención al empleado y corazón imbanaco que va directamente hacia nuestros médicos. ¿Qué es para nosotros experiencia del paciente? Nosotros realmente involucramos y tenemos en cuenta diferentes aspectos para poder impactar en esa experiencia a nuestros usuarios y es la humanización, ese trato amable, ese trato empático, cercano, tener en cuenta ese saludo, esa mirada, a nuestros pacientes les gusta que los consientan, que les pregunten cómo están, ir un poquito más allá frente a ese afecto y a esa necesidad afectiva de nuestros pacientes y de nuestros familiares. ¿Qué es la satisfacción? Esa fidelización y esa lealtad que nosotros generamos con nuestros usuarios también teniendo en cuenta nuestras oportunidades de mejora por medio de diferentes posibilidades y caminos, por medio de encuestas, por medio de recorridos, por medio de ese contacto uno a uno con los pacientes y poderlos escuchar cómo están, cómo les ha ido, cómo está su satisfacción, cómo ha sido su experiencia, cuando sale, cuando regresa de nuestra institución, nos recomiendan, no han generado algún tipo de lealtad con nosotros. Y el tratamiento, o sea, la parte clínica, médica y asistencial es completamente importante en esa experiencia del paciente. Para nosotros la atención es la caricia más hermosa y que realmente nosotros vamos mucho más allá, no solo de esa parte asistencial, sino también de esa parte humana. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es construir, implementar y mejorar continuamente el modelo de experiencia centrado en la persona, en el continuo de la atención, antes, durante y después, para ser referentes internacionales. Este es nuestro propósito, que va muy ligado a nuestro propósito institucional. Nosotros buscamos preservar la salud y la vida bajo una atención humanizada y de excelencia como nuestro propósito superior. El centro de experiencia de las personas busca construir, implementar y mejorar un modelo institucional. ¿Qué asegura el centro de experiencia de las personas? Que nosotros le llamamos CEP. Es la construcción de una cultura con actitudes, interacciones y relaciones desde la conciencia colaborativa. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de capacitaciones, de acercamiento con nuestros colaboradores, de generar esa cultura de sensibilizar y de comprometer también tanto a nuestros médicos y colaboradores frente a este camino y enfrentarlos en lo que estamos trabajando. Frente a experiencias memorables, aseguramos esas experiencias para pacientes, familiares y colaboradores en los diferentes puntos de contacto, que ahorita vamos a ver un poco más a fondo cuáles son esas experiencias memorables. Y también generar estrategias de comunicación para generar la lealtad de los pacientes. Para nosotros la atención centrada en la persona desde un modelo biopsicosocial es parte totalmente fundamental en nuestra estrategia institucional. Estas cinco dimensiones nosotros las tenemos en cuenta, que son la dimensión de calidad asistencial, la dimensión de aspectos emocionales, la dimensión social y laboral, la dimensión física y la dimensión simbólica. La dimensión de calidad asistencial es que es la medida en la cual los servicios de salud que se ofrecen mejoran los resultados de salud. Aquí tenemos en cuenta absolutamente todo el proceso de nuestros médicos, la parte de enfermería, cómo le ofrecemos ese servicio a nuestros usuarios, cómo tenemos en cuenta todas esas capacidades, competencias y habilidades que son completamente importantes en ese quehacer humano con nuestro usuario. Esa dimensión de aspecto emocional es cómo nosotros como institución y como colaboradores tenemos en cuenta esas ganas de vivir o esos miedos que afrontan nuestros usuarios o esa misma adherencia a los tratamientos, cómo la viven, cómo la asumen, cómo es su emocionalidad frente a ese proceso o ese camino que está pasando nuestros usuarios y su propia familia. Tenemos la dimensión familiar, social y laboral y es que entendemos que las enfermedades no solamente son biológicas sino que también son sociales y se construyen estigmas y aquí el ejemplo más claro es el diagnóstico de COVID. Cómo este diagnóstico me afecta no solamente a nivel asistencial, a nivel de salud, a nivel físico, sino que me afecta también en cuanto a la parte de mis relaciones sociales, mi parte laboral, mi parte familiar, ese aislamiento, el dejar de hacer mi día a día, el tener que estar hospitalizado, el cambiar mi rutina, el cambiar mi forma de vivir y mi día a día. La dimensión física que son las consecuencias que una enfermedad tiene, así es completamente clara que se va hacia toda la parte de sintomatología y por último tenemos una que por eso está en un color diferente que es la dimensión simbólica, que son las creencias, los miedos y los temores más íntimos. Nosotros cómo tenemos en cuenta como institución ese sentir de nuestros pacientes frente a lo que significa estar en un área de hospitalización, en un área de urgencias, en un área ambulatoria, en una cirugía, qué significa para ellos un procedimiento, un diagnóstico, un tratamiento, cómo lo viven ellos frente a sus creencias, necesitan algún acompañamiento espiritual, necesita un poco más de acompañamiento familiar porque esto como me impacta a nivel social, necesito a mi red de apoyo, necesito vincularme mucho más con esas personas cercanas y que de alguna manera me recargan, me beneficia o me hacen bien para este proceso que yo estoy viviendo. ¿Qué significa para mí una aguja? ¿Qué significa para mí el estar en una bata? ¿Qué le entren a mi habitación? Todo ese tipo de cosas es donde nosotros impactamos en el momento de generar una cultura para poder apropiar a todos nuestros colaboradores y hasta nuestros propios outsourcing como son Rappi Aseo, toda la parte de Aseo, Fortox, toda la parte de seguridad en esto de lo que significa atención centrada en la persona. La experiencia del paciente consiste en escuchar las necesidades profundas de los pacientes y transformar junto con ellos el contexto sanitario para alcanzar resultados en salud y bienestar que se puedan medir científicamente. ¿Cuáles son las implicaciones de poder generar y poder fortalecer esa experiencia del paciente? El respeto a los valores centrados en el paciente frente a esas preferencias y necesidades y que definitivamente aquí en nuestra institución se validan y se respetan los derechos y los deberes de cada uno de nuestros pacientes y de nuestros colaboradores. La coordinación e integración del cuidado que nosotros tenemos, interacción de todas las áreas y servicios. Esa transición que nosotros hacemos precisamente de experiencia del paciente a centro de experiencia de las personas es poder involucrarnos todos en un objetivo común y además de eso en poder evidenciar que realmente no depende totalmente de un área como tal la experiencia del paciente. Depende de la enfermera, depende de la auxiliar, depende de la fisioterapeuta, depende del médico, depende de todas las áreas que tienen ese contacto con nuestros pacientes directamente. ¿Cómo es esta información, comunicación y educación y cómo lo fortalecemos? Es un modelo psicoeducativo para la adherencia al tratamiento y al cuidado y al autocuidado de nuestros pacientes. Nosotros los hacemos parte de este tratamiento a ellos. Nosotros los involucramos frente a cuál es la necesidad de esa participación activa por parte de ellos y de la familia, porque en el momento en que egresan de nuestra institución, pues no va a estar clínica y van a con ellos acompañándolos en ese proceso de egreso, sino que va a continuar su familiar. Entonces lo empoderamos, lo educamos, lo acompañamos en ese conocimiento también de cómo dar continuidad a esos cuidados y a las necesidades que posiblemente tenga el paciente. Y ese apoyo emocional que lo hemos fortalecido mucho desde nuestra área, que es el cuidado y protección de la salud mental y el enlace con las familias. En el momento de pandemia esto fue algo demasiado importante y era que siempre nos encargamos de generar y de asegurar ese enlace de paciente, familia, institución, familia, para que la familia no se sienta completamente aislada, que aunque no podía estar de manera presencial, tenía un contacto con nosotros. Nosotros le informábamos frente a cómo estaba su paciente, cómo estaba haciendo su proceso. Si era un paciente que no podía tener de pronto algún contacto directo, nosotros facilitábamos ese contacto por medio de celulares, de tablas, videollamadas. Lo acercábamos con diferentes experiencias que también más adelante se las voy a compartir. Este es nuestro granigrama. Aquí les quiero compartir nosotros cómo estamos conformados y qué hace parte de nuestro equipo. Nosotros estamos bajo la gerencia de mercadeo. Nuestra institución está la gerencia general y hay diferentes gerencias y direcciones y una de ellas es la gerencia de mercadeo. La gerencia de mercadeo tiene dos alas que son demasiado importantes. Una es la parte de marca, marketing, comunicación, endomarketing, todo lo que es comunicación como tal, desde la parte interna hacia la parte externa. Y además tiene todo lo que es la experiencia del paciente. Entonces está la jefatura de experiencia del paciente y contamos con dos coordinadoras. Una coordinadora de la oficina de atención al usuario y una coordinadora de experiencia de las personas. Esa coordinadora de atención al usuario se enfoca en poder gestionar, resolver y darle tratamiento a las PQRSF. Sabemos que por normatividad debemos de contar con esta oficina y esa oficina tiene muchísimas otras funciones que ahora se las comparto. Además, esta oficina cuenta con dos asistentes, con dos personas de apoyo y con dos practicantes de apoyo. También contamos con la coordinadora de experiencia de las personas. Y la coordinadora de experiencia de las personas tiene a cargo toda la parte de humanización, sensibilización, capacitación, educación y fortalecimiento de cultura con todos los procesos que llevamos a cabo. Y tiene un equipo de anfitrionas. Ese equipo de anfitrionas son aproximadamente 15, 16 anfitrionas que están en los diferentes servicios. Además de eso, contamos con practicantes tanto de psicología como de recreación. Esos practicantes son de apoyo de psicología en cuanto a la parte de intervención emocional, identificación de esas necesidades a nivel emocional y quien nos ayuda como hacer la activación de posibles interconsultas de psicología de acuerdo a la necesidad del paciente. Y de recreación es ese acompañamiento más que todo para nuestros pacientes pediátricos a nivel del juego. En su mayoría, toda la parte de gerencia, jefatura y coordinadora de experiencia de las personas y anfitrionas somos psicólogas. Esta área ha sido conformada por psicología porque nosotros consideramos que tenemos como la posibilidad de ir mucho más allá frente a esas necesidades, de poder identificar lo no dicho y lo no mencionado por parte de nuestros pacientes y que nosotros podemos verlo aún con esos silencios, con lo que se menciona, con lo que se habla, con ese lenguaje corporal. Entonces, por eso es que nosotros hemos decidido que sean psicólogas las personas que conformen este equipo. Aquí les presento, esa es parte de nuestro equipo, gran mayoría de ellas, todas estamos con chaqueta roja. Esta chaqueta roja en la institución somos las únicas personas en la única área que la tiene para nosotros poder identificarnos frente a los demás, tanto para nuestros pacientes como para nuestros colaboradores y que sepan que nosotros somos las encargadas de toda la experiencia de nuestros pacientes. Estos no son nuestros pilares. Nosotros tenemos seis pilares muy específicos, uno que es fortalecimiento de cultura, que se encarga de toda la parte de capacitaciones, cultura organizacional, humanización, compasión, empatía, comunicación, auxilio emocional. Nosotros hemos educado casi el 100% de nuestros colaboradores para poder que ellos tengan las capacidades de abordar en cuanto a esa contención emocional o primeros auxilios psicológicos para nuestros usuarios y que no sea solamente el área de psicología, sino que todos tengan las herramientas de abordaje frente a esta situación. Tenemos unos recorridos que se hacen de manera constante para poder darle como retroalimentación a nuestros colaboradores que están de turno y con ese contacto directo con el paciente frente a qué es lo que no está bien para nuestro paciente y cómo podríamos mejorarlo de alguna manera. Tenemos el pilar de servicio al cliente, que es toda la parte del modelo de gestión de voz del usuario, todo lo que significa PQRSF. Nosotros aquí tenemos en cuenta las PQRS tanto de familia como de paciente. Cualquier usuario se puede comunicar con nosotros y tenemos diferentes canales de comunicación. ¿Qué hacemos desde la oficina de atención al usuario? Generamos un informe mensual que es un informe gerencial, va directamente hacia todos los gerentes para decirles cómo estamos en nuestra institución frente a las manifestaciones de nuestros pacientes. Además de eso, hemos capacitado en el modelo de voz del usuario a todos nuestros colaboradores. Tenemos un campus virtual y ahí tenemos también un curso para que ellos sepan que existe la oficina de atención al usuario, qué maneja la oficina de atención al usuario, por qué, por normatividad, qué es lo que debemos de hacer y cuáles son nuestros canales de comunicación. Además de eso, ese informe que entregamos de manera gerencial también lo entregamos a cada uno de los servicios. Entonces le entregamos una urgencia, una hospitalización, una cirugía, uno a cada uno de nuestros servicios para decirle cómo está su servicio, cómo está la institución en general y cuáles son esas oportunidades de mejora para empezar a generar planes de acción. Entonces en esas reuniones salen esos planes de acción para nosotros empezar como a impactar en esos puntos de dolor o en esos puntos específicos donde hemos causado alguna insatisfacción, alguna molestia o hemos vulnerado algún derecho de nuestros pacientes. Además de eso, ahí se manejan dos reuniones y dos espacios muy importantes que uno es la asociación de usuarios, es un equipo que nos acompaña a nosotros para poder ser la voz de nuestros usuarios, es el representante de nuestros usuarios, donde habla de por ellos, donde identifica también sus propias oportunidades de mejora y trabajamos en conjunto con ellos frente a eso que debemos de hacer como institución. Además de eso, tenemos un comité de ética hospitalaria que es coordinado también desde la oficina de atención al usuario. Ese comité de ética hospitalaria es el encargado de poder identificar de esas PQRs qué significa un derecho o un deber vulnerado y cómo vamos a empezar a impactar esos derechos y esos deberes vulnerados. Los derechos es nosotros como institución en que no estamos dando cumplimiento hacia nuestro paciente en la comunicación o en algo que ellos tengan la percepción que nosotros estamos vulnerando y los deberes es que ellos como pacientes y como familia también tienen unos deberes dentro de nuestra institución. Cuando se vulneran, qué pasa y cómo los abordamos y esos son los casos que se analizan en el comité de ética hospitalaria. Tanto la asociación como el comité de ética se hace de manera mensual, una vez al mes. Tenemos esta identificación de necesidades. Nuestras anfitrionas son las encargadas de hacer unos recorridos muy específicos por todos los servicios, por toda la institución. Identificamos cómo está el trato humanizado para nuestro paciente, cómo está el manejo del dolor para nuestro paciente y cómo está la claridad de la información para ellos. Además de eso, también identificamos si han sido educados frente a derechos y deberes y frente a unos temas muy específicos que a nivel institucional manejamos, como la ruta de evacuación, el manejo de residuos y los canales de comunicación de PQR. Todos nuestros pacientes en el momento de ingresar a nuestros servicios son educados en estos temas y nosotros validamos que así haya sido y que hayan tenido comprensión frente a ese tema. Además, tenemos una línea de WhatsApp. Esa línea de WhatsApp está socializada en toda la institución. Tenemos unos carteles y una señalética con esta información tanto en las habitaciones como en los corredores de nuestra institución, donde le decimos que por ese medio se puede comunicar si necesita, si requiere algo frente a su experiencia o frente a su proceso de atención. Y esa línea de WhatsApp está funcionando constantemente. Eso lo contestan directamente las anfitrionas frente a las necesidades que puedan presentarse. Funciona mucho y es muy activo en cuanto al WhatsApp y es muy activo también en cuanto a llamadas. Esos tracorridos que hacen las anfitrionas es de manera diaria y es constante. Nosotros tenemos un horario de lunes a domingo, de seis de la mañana a nueve de la noche estamos en todos los servicios. En el servicio de urgencias tenemos a las anfitrionas 24-7. Todos los días en urgencias estamos 24-7. Además de eso, tenemos el pilar y la responsabilidad de asegurar la información y la comunicación. Nosotros somos puente entre institución y paciente y familia. Si nuestro paciente y nuestra familia no tiene claridad frente a esa información asistencial, médica, administrativa, nosotros aseguramos que esa persona tenga esa claridad buscando al médico, buscando a la enfermera, buscando la parte administrativa para que nos apoyen a reforzar esa información que posiblemente ya se le ha dado, pero no fuimos claros o no nos comprendieron frente a esa información. Entonces nosotros aseguramos que ese paciente o esa familia tenga la información completamente clara del proceso de nuestro paciente y de la atención que estamos brindando. En momento de pandemia éramos las encargadas de asegurar las llamadas que se le hacían a todos los familiares para darle el parte médico. Entonces nosotros éramos quien facilitaba ese puente y esa comunicación y el médico era quien se comunicaba directamente con la familia en darle todo el reporte médico, su diagnóstico, tratamiento y proceso como tal del paciente. Y además de ello, es quien identificamos también como posiblemente esa disfunción familiar, donde en ocasiones existe un vocero, una persona encargada, un representante, pero hay disfunción en su entorno familiar y otros hijos, su esposa o demás familiares necesitan esa información también médica. Entonces entramos como a abordar más que a resolver la situación personal o familiar, es en poderles dar herramientas de cómo comunicarse entre ellos para que esa información se pueda transmitir en todas las personas que sean necesarias. Además de ello, contamos con el pilar de experiencias psicoterapéuticas, que esas experiencias son nuestras actividades que de alguna manera impactamos en todo ese tiempo y espacio de hospitalización y de atención para nuestros pacientes. Nosotros contamos con la parte de meditación, con la visita de los perritos, tenemos, contamos con el mago, tenemos música, tenemos los viernes, contamos con el violinista, una vez al mes contamos con un pianista que es bastante reconocido. Tenemos el viaje en carro desde la parte de preparación a cirugía para nuestros niños de acuerdo a sus condiciones clínicas. Tenemos unos libros que son unos mandalas y nosotros se los entregamos tanto a paciente como a familia en salas de espera para que puedan estar con ellos. Tenemos la celebración de cumpleaños para nuestros pacientes hospitalizados. De acuerdo a su tipo de dieta le entregamos un detalle. Tenemos el timbre que es mi bebé imbanaco. Cada que nace un bebé se timbra y suena en toda la institución que ya nació un bebé. Tenemos el toque de campana cada que se da la culminación en el proceso de quimioterapia, en la parte oncológica. Y en la contingencia COVID tuvimos muchas otras que fueron la parte de videollamada. Teníamos todas las experiencias virtuales, entonces enviábamos de manera virtual, virtual, vía WhatsApp, de acuerdo a la autorización de pacientes y familiares, conciertos, oración, espacio espiritual. Nos comunicábamos con la familia si requerían de pronto nosotros podíamos recibir fotografías y cartas y nosotros las imprimíamos en nuestra institución y lo que hacíamos era decorar todo el cubículo y habitación de nuestros pacientes. Aún lo hacemos pero ya son muy pocos los pacientes COVID, entonces es como de alguna manera acercarlo a su familia que no se sienta completamente aislado, completamente solo. Tenemos un rato de cuentos para nuestros pacientes pediátricos y oncológicos y contamos con el equipo de los CLAM. Además de eso celebramos pues como las fechas especiales de la mujer, de la madre, del padre, para que cuando estén en nuestra institución no sientan esa ruptura a nivel social y a nivel emocional frente a lo que significa no estar en casa y no poder estar celebrando ese tipo de fechas o de momentos. Y por último, el último pilar que tenemos es el acompañamiento emocional. Al poder ser psicólogas y contar con este grupo de psicología, nosotros manejamos diferentes temas muy específicos en la institución frente a la parte de psicoeducación tanto a paciente y familia como a manejo del duelo, cuidado del cuidador, adherencia al tratamiento y en su momento era cómo hablar de COVID también. Además de eso tenemos la resolución de conflictos de pacientes y familia que era lo que le comentaban cuando identificábamos una situación familiar, nosotros entramos a abordar frente a esas situaciones. Lindamos los primeros auxilios psicológicos, el acompañamiento emocional. En código Zafiro, nuestra institución cuenta con un código Zafiro que es una activación que nosotros hacemos para poder identificar a nuestros pacientes en fin de vida y asimismo poder darle como todo ese acompañamiento necesario. Y brindamos toda esa contención emocional a la totalidad de nuestros pacientes COVID. Somos los encargados de poder acompañar tanto al paciente como a la familia en ese diagnóstico y en ese proceso. Nosotros creamos esta ruta de apoyo emocional a nivel institucional, donde nosotros decimos que la primera escala es el abordaje inicial y como todos nuestros colaboradores han sido capacitados en esos primeros auxilios psicológicos, son ellos quienes lo realizan. Esa segunda escala es cuando el personal identifica, necesitamos un abordaje un poco más profundo, un poco más constante o directo y nos hacen una activación para nosotros poder entrar a acompañar ese proceso y ahí es el centro de experiencia quien brinda esa contención emocional y los primeros auxilios psicológicos. Luego, una tercera es cuando hay pacientes muy específicos como una necesidad de interconsulta, óbito fetal, un abuso sexual, interrupción de embarazo, una urgencia, riesgo suicida o falla cardíaca, eso se hace solamente con interconsulta de psicología. Además de eso, cuando hay un paciente con alto grado de alteración emocional es interconsulta de psicología. Y por último, tenemos que si hay un paciente o familia con trastorno mental o riesgo de suicida, es totalmente de psiquiatría. Esta ruta es completamente transversal para toda nuestra institución y además si evidenciamos algún familiar que tiene algún proceso con alteración mental, agitación o agresividad, debemos de ingresarlo por el servicio de urgencias para poderle dar toda la atención necesaria para él en ese momento. Esta es nuestra oficina de atención al usuario, aquí les hablo como rápidamente frente a lo que es PQRSF, petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, son las manifestaciones que nosotros tenemos en cuenta dentro de la oficina de atención al usuario. Tenemos diferentes canales de comunicación, tenemos una oficina presencial que está ubicada en piso cero para facilidad de nuestros pacientes, se pueden comunicar por medio de una carta, tenemos extensiones por medio de nuestras redes sociales, vía electrónica también lo puede hacer, tenemos los buzones de sugerencia que están ubicados en toda la institución y los diferentes servicios y además de eso contamos con una encuesta de satisfacción en el momento de nuestro paciente egresar. Entonces antes de irse nosotros le preguntamos frente a cómo fue su atención, cómo ha sido la lealtad generada, la satisfacción y la experiencia como tal en nuestra institución. La oficina de atención al usuario funciona de 7 a 7 y funciona los sábados de 7 a 1. Esas son unas de las capacitaciones que les quiero compartir que nosotros realizamos en nuestra institución frente al manejo adecuado en la resolución de conflictos, inducción y reinducción sobre lo que es experiencia de las personas y además humanización, empatía y compasión. Tenemos documentación y entrenamiento del personal de salud en gestión del duelo, derechos y deberes del paciente, lo que es modelo de voz del usuario, primeros auxilios psicológicos, hicimos un diplomado de fortalecimiento de cultura del servicio y además la atención mediante un enfoque diferencial. Todas estas capacitaciones han sido capacitaciones que nosotros hemos abordado para poder darle herramientas a nuestros usuarios y colaboradores y médicos para poder entrar a fortalecer completamente lo que es la humanización y la experiencia del paciente en nuestra institución. Bueno, esta es la totalidad como de la presentación. No sé si ya damos inicio entonces para las preguntas. Listo. Bueno, entonces podemos ir escribiendo las preguntas. Tenemos el chat libre por ahora. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuántas personas abarcan la clínica? Nosotros somos un total de 20 personas en todo el equipo, tanto con las coordinadoras y con la jefatura. Somos en total 20 personas con anfitrionas y también la parte asistencial de la oficina de atención al usuario. No contamos dentro de esas personas porque no son vinculadas directamente por nómina a los practicantes. O sea que aparte de esas 20 personas, contamos con 8 practicantes, tanto de psicología como de recreación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vanessa Castañeda nos formula otra pregunta. Me gustaría conocer cómo realizan el manejo de las altas voluntarias. Bueno, nosotros directamente no lo manejamos, damos ese apoyo como tal. La alta voluntaria es cuando el paciente se da por diferentes situaciones. No quiere dar continuidad al tratamiento médico. A veces el paciente tiene otros compromisos y no se puede quedar en nuestra institución de acuerdo al diagnóstico o procedimiento que se le refirió debería de realizarse. Entonces dice voy a volver luego o por insatisfacción. Entonces cuando es por insatisfacción estamos haciendo un trabajo en conjunto con todos los jefes de servicio para que nosotros desde experiencia del paciente podamos ser informados de manera inmediata cuando el paciente va a firmar un alta voluntaria y nosotros poder dar ese acompañamiento. De alguna manera, no para evitar que nuestro paciente no se vaya, sino para evitar que se vaya con alguna insatisfacción o malestar frente a lo ocurrido en nuestra institución. Si por esa razón es el alta voluntaria. Muchas gracias jefe. Viviana Chávez nos pregunta ¿Qué herramientas usan para planear la experiencia del servicio y qué metodología usan para su medición? Bueno, nosotros tenemos en este momento dos herramientas que son las más importantes para nuestra institución. Una es toda la información y el informe institucional que generamos de PQRSF. PQRSF. Nosotros tenemos un aplicativo interno donde ese aplicativo nos permite poder identificar qué tipo de manifestación manejamos. Entonces si es una queja, la queja, qué atributo nos está vulnerando. Continuidad, comunicación, trato amable, humanizado. Y aparte de eso, si esa queja corresponde posiblemente a un derecho o a un deber vulnerado. Entonces ahí nosotros identificamos diferentes ítems para poder darle respuesta tanto al paciente frente a esa manifestación como para nosotros poder hacer el análisis de manera interna. Ese análisis no solo se hace mensual, sino que se hace de manera diaria tanto con la trazabilidad y tratamiento de esa manifestación. Y mensual se hace el poder analizar todo el informe global como tal de nuestra institución. O sea, cómo estamos, cuál ha sido nuestra cantidad, crecimos, mermamos, en qué crecimos, por qué crecimos de esa manera, en algún servicio en específico, en algún atributo en específico. Esa es una de las herramientas. Otra herramienta que nosotros manejamos es el NPS, que es la encuesta de Net Promotor Score, con cuanto a la parte de recomendación. Entonces, cuando nuestro paciente egresa, entre 24 y 48 horas aproximadamente, le llega una encuesta de vía electrónica. Y ese paciente nos da respuesta y diario se nos alimenta una plataforma que tenemos digital. Entonces nosotros evidenciamos cuál es nuestro detractor o cuál es nuestro pasivo. Prendemos alertas, qué fue lo que sucedió. Podemos mejorarle algo a ese paciente, paciente que se fue insatisfecho porque no se le entregaron los exámenes, los resultados. Por ejemplo, nos contactamos con él de inmediato y le entregamos sus resultados pendientes. Cuando ya es una insatisfacción que no tenemos cómo abordarlo o solucionar de ese, en ese momento de inmediato, nos comunicamos con él para escucharle, para brindarle excusas frente a la situación sucedida. Y esa herramienta es un insumo en ese momento considerado como el informe más importante para la institución, para nosotros poder identificar cuáles son los planes de acción que vamos a empezar a generar para cada servicio. Muchas gracias, jefe. Alexandra Posada nos pregunta, ¿quién brinda la información a los pacientes que ingresan a los servicios frente a la ruta de evacuación, manejo de residuos, derechos y deberes? El personal asistencial. En los diferentes servicios asignan una persona muy específica. En enfermería, en hospitalización, perdón, siempre es la parte de enfermería porque es el momento en que lo recibe cuando llega al servicio. Entonces le da toda la educación frente a lo que es el servicio de hospitalización y estos cuatro temas. En los servicios ambulatorios tenemos un orientador, que es la persona encargada de educar. En el servicio de urgencias tenemos un practicante de enfermería que es el encargado de realizar esta educación. Y en el servicio de cirugía lo hacen directamente también la parte de enfermería. Muchas gracias, jefe. Aquí nos preguntan, ¿cómo es el modelo de evaluación del CEP? ¿Cómo miden el impacto al paciente y su familia y a los colaboradores? Bueno, nosotros, aunque somos centro de experiencia de las personas, no impactamos directamente al colaborador. Recuerden que les mencioné que había un área específica que era el PAI, el Plan de Asistencia al Empleado, que este va en el área de gestión humana y ellos impactan directamente a los colaboradores. Y es como lo hacen por medio de la encuesta de clima organizacional o de cultura organizacional. Ahí impactan, ahí ven los resultados frente a su impacto. Corazón y Banaco también tiene una parte de encuesta frente a la satisfacción de los médicos y ellos lo hacen semestral o anual. Y cómo nos evaluamos nosotros mismos desde experiencia del paciente con nuestras encuestas de satisfacción. O sea, qué tanto estamos haciendo nosotros como equipo de experiencia del paciente para esa satisfacción del usuario y se ve reflejado en los mismos indicadores que nosotros manejamos, que no solo es a nivel institucional, sino que también es para nuestra propia área. Y además de eso, nosotros tenemos un informe interno donde nosotros evidenciamos como todas las situaciones que se presentaron en el día a día y qué fue lo que se resolvió por parte de las anfitriones que posiblemente no se nos convierte en una queja, sino que se nos convierte en una manifestación por parte del paciente, pero nosotras de chaqueta roja podemos identificarla y resolverla en el momento. Listo, muchas gracias. Por aquí Yuri Garzón nos deja. Buenos días, felicitarlos por todo el equipo humano y por las estrategias utilizadas. Quisiera saber frente a la dimensión simbólica, ¿cómo miden esta dimensión? Bueno, nosotros aquí tenemos dos aspectos demasiado importantes, que es la parte cultural y la parte espiritual. Entonces, nosotros por medio de los recorridos identificamos si hay alguna necesidad para el paciente en cuanto a acompañamiento espiritual. Nosotros internamente contamos con los capellanes en cuanto a la religión católica como tal, entonces brindamos ese acompañamiento directo. Pero cuando hay una necesidad de acompañamiento de cualquier otro líder espiritual, de cualquier tipo de creencia o religión, nosotros somos las encargadas de hacer toda la autorización para el ingreso de estas personas por la solicitud directa del paciente o de su familia y hacemos una revisión como muy específica de los datos de la persona que va a ingresar, quién es, para poder permitir todo este ingreso. Y en la parte cultural identificamos si hay alguna necesidad en cuanto al baño, hay alguna necesidad en cuanto al aseo, unos horarios específicos. Entonces, te pongo un ejemplo, que hay un paciente que se baña solamente con agua de eucalipto, entonces, porque si no se baña con esa agua, pasa algo a nivel cultural y a nivel espiritual. Entonces, nosotros evaluamos todas las posibilidades a nivel asistencial y si es posible para ese paciente en nuestra institución, poderle permitir dar continuidad con esta actividad, con este quehacer. Entonces, nosotros en todas las rondas que hacemos, que es contacto paciente por paciente, identificamos esas necesidades tan específicas de ellos y las abordamos en conjunto con el servicio asistencial. Listo, muchas gracias jefe. Por aquí nos dejan otra pregunta y es, ¿cómo es el manejo de indicadores para humanización? Está en la misma respuesta frente a las escalas que nosotros manejamos, que es toda la parte de PQRSF y toda la parte de NPS. Y ambos indicadores se manejan de manera mensual. Otra pregunta, ¿qué encuestas aplican en la institución en los diferentes servicios? ¿Son de manera virtual o en física? Tenemos dos encuestas. NPS, que es la que llega vía electrónica 24 a 48 horas después del egreso de cada paciente. Y tenemos una interna que es en el momento en que el paciente ya se va a ir de cada uno de nuestros servicios. En ese momento se le entrega una hoja en físico y tiene tres preguntas frente a satisfacción, lealtad y recomendación. Y además de eso, tiene aparte, la parte de abajo, algo que se dice observaciones. Y ahí ponen toda la anotación frente a lo que puede significar una felicitación o una que. Son las únicas encuestas que nosotros manejamos a nivel interno. Listo, jefe. Muchísimas gracias. Ya el tiempo se nos termina. Esta referenciación está programada hasta las 9 y 10. Son las 9 y 9. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y a todos los asistentes por referenciarse con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego.